me hubiera encantado ofrecerte un análisis posterior a la pelea que disputaron marlon chitovera y dominic cruz pero no pude físicamente no pude es lo que pasa cuando hace demasiadas horas de noche de madrugada y vives al revés que en tu nación como creo que no es un tema interesante o importante hasta cierto punto pero sí que podría espero que no desencadenar que yo no pudiera narrar este sábado ufc 278 que estoy poniendo todo de mi parte te lo cuento al final vale para que sepa en el caso de que así pudiera ser porque podría llegar a darse que espero que no la incompatibilidad por cuestiones de salud de poder narrar este evento que tantas ganas tengo de ver también te voy a dejar para el final una respuesta y es que está sido bueno pues mi última adquisición y este señor te lo diré te lo diré al final se te parece de cerca un poco si al conde michael bispin pero no es así que si lo dices antes de finalizar el vídeo pues casi mejor pero después continúa viéndolo porque te voy a dar la respuesta y además también te informaré de eso que espero que en un 90 por ciento se aleje de aquí sobre todo al sábado queda mucho tiempo bien dicho esto de la pelea que vamos a hablar ahora es de la que van a disputar en la estelar de este grandísimo evento león edwards y kamaru usman una revancha de dos tipos parecidos como en la misma altura con una edad parecida un poquito más mayor usman con 35 frente a los casi 31 que hace en pocos días el de jamaica y una pelea que además ya se pudo ver en el año 2015 y ahora en el 2022 7 años más tarde se repite y además por un campeonato y verdaderamente estos dos super atletas con un acondicionamiento físico bárbaro que le da para 5 y 6 y 7 asaltos sin problemas tienen ciertas similitudes no mucha uno es bastante mejor en el suelo y otro tiene más herramienta en el striking en la lucha de pie pero tampoco verdaderamente podemos decir que sea para acabar aplastándolo ni mucho menos pero en cualquier caso pelea que yendo al suelo se le iba a llevar usman y que si continúa mucho tiempo de pie podría ser para edward pero no voy a decir eso eso es lo que en teoría aparecía si digo que en el suelo para uno y en él en la lucha de pies para otro sería lo que habitualmente se suele decir pero no 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 es una lucha de estilo y además te voy como siempre a decir por qué pues mira a pesar de que ambos miden un metro ochenta y tres camar usman tiene un mayor alcance tiene un poder de caos muy muy superior y además en su ya va a tener oportunidades durante los 25 minutos de esta pelea por el cinturón de peso welter de aplicarlo en más de una ocasión si sabe buscar el momento correcto si sabe aplicar el timing porque porque león edward es una persona es un luchador que siempre está incidiendo en la slow kick se le da muy bien es muy letal es muy lesivo y en su última pelea ante nate día así lo demostró haciéndole bastante daño en la pierna adelantada y bueno que estoy sentado simplemente hago un poco el gesto en el momento en que él baja la pierna izquierda automáticamente el brazo para mandar la máxima fuerza también va a quedar abajo y es ahí justo en ese momento en el que la pesadilla de nightmare el luchador africano puede acabar conectando y haciéndole mucho daño pero hombre me gustaría pensar que será un error en el que no deberían de caer y también al mismo tiempo pensar que se han analizado bien las últimas peleas de león edward al que por cierto le ha ido muy bien de las diez últimas peleas nueve victorias y solamente uno conte por aquel bueno aquel piquete de ejo involuntario ante Belal Muhammad supongo que en el momento en que hayan estudiado eso saben que por ahí puede llegar una de las claves para la victoria con lo cual supongo que en más de una ocasión podríamos llegar a ver algún knockdown a favor del luchador africano aunque bueno si bien es cierto que a nivel de estilo a nivel de pureza en cuanto a la técnica a la fineza en la que aplica el boxeo el striking el kickboxing para mí es mucho más completo el de jamaica león edward pero en cualquier caso no tiene poder de caos es un hombre que prácticamente noquear noquear bien poco ha noqueado pero es que claro algunos decimos o pensamos no sin mirar mucho la estadística que parece ser que Kamaru Usman es un noqueador tremendo porque sí porque vimos aquel caos técnico ante Colby Covington o el caos brutal ante Jorge Masvidal o aquel también knockdown tremendo ante Gilbert Burns ¿no? pero claro es que eso ha sido de las últimas cuatro o cinco peleas en la que lo hemos visto pero si tú miras la estadística verás que las 15 peleas que lleva en UFC es que lleva 10 por decisión no es un hombre noqueador pero sí que es cierto probablemente a través de de su grandísimo head coach del entrenador que tiene Trevor Whitman de Sanford MMA que una vez le dijo que él había sido campeón precisamente por su jab creo que está muy confiado pero no se trata solamente de lanzarlo porque ahí debe de estar bien trabajada la defensa y trabajar en la distancia pero supongo que a partir de ahí Camaru lo va a intentar cada vez que vea sobre todo cuando aparezca la low kick de izquierda es ahí donde podría entrar el jab de derecha pero bueno esto es una simple especulación nadie sabe verdaderamente dónde puede venir la clave si va a haber alguna lesión que uno de los dos se dé cuenta ya viste cómo fue la pelea por ejemplo entre Chito Vera y Dominic Cruz cuando menos te lo esperaba después de mucho estudiar en un golpe con la derecha haciéndole bajar el tronco al lado contrario se juntaron la fuerza descendente de la cabeza y la ascendente de la pierna con lo cual verdaderamente hablamos de dos hombres que tienen bastantes similitudes pero en la última pelea Emilian Edward me dejó ciertas dudas como por ejemplo su asimilación a los golpes ya que estaba peleando con un Nate Diaz que estaba destrozado sangrando por todo sitio con la pierna bastante tocada y en el último minuto le dio un puñetazo que lo dejó tambaleando y prácticamente le llega a costar el combate y menos mal que al final por punto se lo acabó llevando y por eso va a disputar nuevamente el cinturón porque o si no probablemente no probablemente no no lo hubiera acabado disputando con total seguridad así que partiendo de la base de que Edward tiene poco peso en las manos y Usman le sobra aunque creo que puede ser una pelea que acabe llegando a los cinco asaltos y que alguno sinceramente porque conozco muy bien el discurso de muchos aficionados diga que se ha dormido en medio de la pelea creo aún a riesgo de equivocarme también porque es el campeón y porque tiene un mayor poder de KO y porque quiero pensar de que en Sanford MMA le van a trabajar bien la estrategia se la puede acabar llevando y de una forma algo más solvente el actual campeón de peso a welter Kamaru Usman así que en mi opinión ya hablaremos como no aquí por eso te digo que no te olvides de activar la campanita una vez que te suscribas de la pelea que va a ser la coestelar entre Luke Roscoe y Pablo Costa te digo algo no no te voy a decir nada simplemente que este señor es Forrest Griffin efectivamente y aunque no creo ni quiero que pase ayer estuve todo el día en cama no sé por qué pero levantarme el desbalance probablemente del sueño y no es la primera vez que me ha pasado a lo largo de los años me hizo tener una serie de mareos de vértigo estoy con algunas pastillas y hoy he vuelto a salir a la calle a última hora del día para pasar un poco para que me diera el sol y me encuentro bien de hecho hoy tenía mis dudas si iba a poder grabar algún vídeo porque es que se me iba la cabeza así que simplemente te lo digo por si acaso aunque voy a hacer como siempre todo lo posible y tú que me sigues sabes que hasta con COVID y hasta con la garganta muy tomada aquí he estado dando el callo así que tú también lo tienes que dar este UFC 278 donde como siempre te voy a esperar para que estés aquí formando parte de la familia de amigos peleones un fuerte abrazo y puñetazos muy cordiales amigos peleones si os quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!